Música 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 Por poder me despeciaste Música Y no vuelvo a ir Música 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 Es el Mookie, ahí en Aguacatita, eso lo dice Terry Pérez Y es el Johnny Pérez, formando flores a Aguacatita siempre Hablan hasta Aguacatita, es el favorcito en su lado En el pueblo dicen que somos los campeones Pero nosotros no nos importan porque somos los campeones de la organización Parece como Silvio Treibas Y parece el pueblo más conocido como Tami Subirá la flagida flores Y parece el soñador, hija princesa Tieta Para el medio de la luna sigue presente El punto de la luna es la banda El Spagio que es toda conozco Y cada dos malditos llamando el deporte de Isabel Es el pueblo del turista, Pele Loni Es el de los parceros, es el de los que tienen Alucanto Horecho, a todos los que ganaron Con un porcento a la patina Si, 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 si Vamos a pasar en el club musical de Tolandina Es la noche en abuelo en su primera presente Solido de duda En el reivind Acupandidas a bueno Por todas chicas hermosas, bellas, preciosas, todas ellas ¡Sí! ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Sonido? ¡Greniz! ¡A ver! ¡Fuera! ¡Rafita! ¡Fuera! ¡Fuera! Ya son varios que han tenido una trayectoria musical grandiosa han pasado grupos y grupos que han desaparecido y ellos ahí han tenido una trayectoria musical desde hace mucho tiempo un tema que han pedido mucho en la radio que a mí me consta que lo han pedido hace 20 años Ojalá y la toquen porque es la consentida de la radio 1103.3 para nosotros, para mí principalmente, es un orgullo presentarlos ya que yo estoy testigo de su trayectoria musical para mí un buen amigo Pedro, que lo conozco desde hace tiempo a mí un buen amigo Ramiro Puñoz en los controles que para mí es el mejor técnico de la región me quito el sombrero también y hoy estamos aquí presentando este grupazo que se ha mantenido en la trayectoria musical para toda la gente bonita atrás, pasando fronteras en la Unión Americana donde quiera que se presente es lleno total y la prueba que hoy vino la gente a ver al grupo Los Enes parece que tenemos ahí a un buen amigazo este, que algo va a comentar el buen amigo Rafa de algo de Los Enes tenemos muchas cosas que decir pero nosotros queremos bailar a ver si alguien se anima a que baile conmigo estos temas del grupo Los Enes de 153.3 tuvimos el honor de entrevistar a mis paisanos los dejo nada más, nada menos que con un grupo que sigue conquistando éxito Grupo Ceres ¡Vamos! 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 Música 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 Señoras y señores, amas y compañeros, buenas noches Señoras y señores, a veces no te atrasa No te perdone, si me dejo al sol Unos sentimientos, y pasas como el viento Y no recuerdes de todo, ni me vuelves de todo No, porque se gustaba, sigue que yo dentro de mi Y si no te lo pongo Y yo, no te perdonaré Si me dejas poner todo el respiro No te perdonaré No te perdonaré, si no, si no te perdonaré No te perdonaré, si no, si no Y ya y ya y ya y ya Ay, ya y ya y ya, ya 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 Pinó mío, me voy a pedir Unos sentimientos, y pasas como el viento No te digas adiós, aunque estigas en mi alma No cremas canciones, dámelo un amor Como una guitarra, que se va a dejar por una buena risa Ay, 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 ay Por besarte, sin que quede nada, por dentro de ti, diciéndome lo colo Y yo, y no te perdonaré, un poco de dolor Si llego en tu adentro, no eres creador Lo que perdonaré, si me falleció Y yo, y no te perdonaré, un poco de dolor Y es que estoy en tu adentro, un poco de sangre Y si llego en tu adentro, y así, diciéndome lo colo No te perdonaré, no te perdonaré Sin el alfacote, no con ese dolor No te perdonaré Siento cuando insisto Te pido de ti Yo cuando te vayas Y estamos mis caballeros señores y señores Continuamos, esta es la música La música romántica, la música sexual Y seguimos de lado Entre más te miro yo más te convenzo Estando a tu lado me siento completo Eres risa fresca que vaya mi cuerpo Eres un regalo bajado del cielo Me gustas bastante, de aquí hasta las nubes Por eso te quiero Es tan fácil que los mis ojos te van Oír de tu cuerpo decir que me amas Tomar con mis manos tú quieres mejor Te pierdas mis ganas por volverte loca Llenarte de besos y por un poquito Quítarte la ropa Quiero disfrutar de mi esa cabeza Quiero salir de tu tinta con plata Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede en mi trabajo Sin mi ti para siempre En nuestra experiencia En el que a mi lado Se va la tristeza cuando estés conmigo Y con tus caricias te quitas el río Y no es conciencia que te queda tanto Subirás conmigo para amarte a diario Cuando estás cerquita Quisiera que el amor Corriera de espacio Quiero disfrutarte de mi esa cabeza Quiero saber Tu tinta con plata Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede en mi trabajo Pues hermosa experiencia ¿que eres rinda, que eres rinda, que eres rinda Pero la hermosa experiencia Tenerte a mi lado Señoras y señores, continuamos con la música De mixto de los árboles de ver, invocada a la fuga y a la cantora De los sentimientos de madera, de mi mente que eres tú Dejame la canta de un polígrafo ante, y el mar está mirando en Jesús De mixto de los árboles de ver, invocada a la fuga y a la cantora De mixto de los árboles de ver, invocada a la fuga y a la cantora De mixto de los árboles de ver, invocada a la cantora De mixto de los árboles de ver, invocada a la cantora De mixto de los árboles de ver, invocada a la cantora De mixto de los árboles de ver, invocada a la cantora De mixto de los árboles de ver, invocada a la cantora De mixto de los árboles de ver, invocada a la cantora De mixto de los árboles de ver, invocada a la cantora De mixto de los árboles de ver, invocada a la cantora De mixto de los árboles de ver, invocada a la cantora Corazón, que desecho a mi corazón Corazón, no me llena tensión de amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor! ¡Continuamos! Mirar como te piensas es un verdad Mirar como te mires a prohibidor Tocarte como quieras es un delito Ya no sé qué hacer ¿Para qué estés bien? Si no te ven el sol para seguir y adalecer Crear en portugués Aprender a ver pases En cualquier lunes a tu piel Que sólo quiero darme un beso Y negarte en España No tan mal tardar mis sueños Y en lo que no te vale nada Yo siempre te lo traigo de un beso Y negarte con mi amor el alma Y en parte con los en el cielo Y en lo que no te vale nada Si no fuera mi hija de tu marido Esas religiones no te ayudas Y en lo que no te olvides Y en mi hija de tu amor Y en todo el mundo Yo siempre te lo traigo de un beso Y en lo que no te olvides ¡Oye! ¡Oye! Yo solo quiero darte un beso ... y en él te tengo morida Yo solo quiero darte un beso ... y en él te tengo morida Yo solo quiero darte un beso ... y en él te puedo ser el cielo Yo solo quiero dar un beso, quiero que no te cuente nada Yo solo quiero dar un beso, quiero que no te cuente nada Señoras y señores, llegó el momento de despedirnos Vamos a tocarles el último tema para ustedes Para ustedes, para ustedes amigos que se acompañan acá, Pancho Illa Para todos ustedes, las mitas y caballeros Piazza Huerta, que nos encuentra presente, también saludos, Tascada Por allá, Oaxaca, para nuestros hermanos de Oaxaca Que nos encuentran también reunidos El saludo especial para ustedes Seguimos bailando señores, el último tema ¿Dice? Sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!